Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad Caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa, luna llena Consecuencia de este gran efecto Hoy dance, 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 dance Sweet dreams are made of the ends Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Sweet dreams are made of the ends Sweet dreams are made of the ends Sweet dreams are made of the ends Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día Función internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Baila de noche y de día Baila de noche y de día Baila de noche y de día Sweet dreams are made of the ends Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Sweet dreams are made of the ends I travel the world and the seven seas I travel the world and the seven seas Sweet dreams are made of the ends Sweet dreams are made of the end Baila de noche y de día 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 Gracias por ver el video.